Buenos días, hace 10 días o hacíamos un llamamiento de que si tenéis viviendas en venta a la zona de la Mieda, Reina Victoria, Ángel Bruna, os pusierais en contacto con nosotros. Pues bien, tres de vosotros habéis puesto en contacto con nosotros y uno de ellos en solamente tres días ya le hemos vendido la vivienda. Si tienes casa en venta en esta zona de aquí, Ángel Bruna, Reina Victoria, viene a la Mieda, dos requisitos. Tres habitaciones, dos baños, por favor, ponte en contacto con nosotros. Y si es de cuatro habitaciones y también tiene dos baños, también, por favor, que tenemos clientes esperando para llevarte a notarías, que te quiero vender la vivienda, ¿vale? Muchísimas gracias.